El doblaje de Dragon Ball de hace 20 años, porque aquí va a venir el director de doblaje actual que es La Logarza, pero hace 20 años me da Gloria Rocha a Freezer. Yo llego y digo, ¿quiere que haga eso? Eso, porque era una cosita así, metido dentro de una lavadora, ¿a poco no? Y me dice, quiero que lo escuches muy bien, ¿eh? Lo escuchamos del japonés, ¿no han oído japonés? Sí. Habla como loco desquiciado, ¿no es cierto? Suena así más o menos. Así habla, ¿a poco no? Así habla Freezer. Entonces yo lo escucho y digo, ¿así quiere que hable yo? Me dice, no, 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 no. Quise que lo escucharas porque quiero que en español suene como un emperador, como un caballero inglés. Ah, chinga, digo yo. ¿A poco yo soy caballero inglés? Dijo, no, pero tienes la voz más o menos. Y entonces, por eso Freezer, si quieren grabarlo, porque no se nos permite grabar más, ¿ok? ¿Listos? En toda la primera fase que aparece Freezer dice así. ¿Soldado Sabón? ¿Soldado Dodorial? Es tiempo de destruir un planeta. Vamos a ver los juegos artificiales. Y chica, su madre vuela bellita, ¿no es cierto? Es muy propio, como si el pedo no le oliera, así habla. ¿No? Así habla Freezer. Pero se transforma el méndigo Freezer, quizás sea grandotote, ¿no lo han visto? Y dije, ¿y ahora qué voz le voy a poner? Dije, bueno, un poco de voz así medio rasposa. Por eso habla así de, vamos a acabar con esos malditos sayallines. ¿No? Y le dije, hasta aquí vamos bien. Pero se me vuelve a transformar. No le sale un tumor en el cerebro, algo le pasó al delgreciado. Le sale así una cosa aquí y empieza a hablar así. Vamos a acabar con esos malditos sayallines. Hasta ahí vamos bien. Ah, no, me lo vuelven a transformar. Yo sí le voy a reclamar a Kira Toriyama que no me lo ande transformando a cada rato. ¿Qué voz le voy a poner luego? No, se transforma en esta cosa hermosa, bonita y linda. Pues yo dije, ¿y ahora qué voz le pongo? Cuando lo vi, dije, se me hace que este es mi... Y le dije a la directora, ¿le puedo poner un poquito de afectación en la voz así que háblenme Dios? Me dijo, no, porque es para niños. Pero yo no le hice caso, no le digan, ¿eh, mendigos? Por eso Freezer en esta transformación, si en la primera se reía así de... En esta ya no se ríe así. Se ríe. ¿Y crees tú que vas a poder acabar conmigo, maldito insecto? ¿A poco no habla así? Dije, hasta aquí vamos bien, ya no me van a pedir más voces. Veinte años después llega vestido de dorado como un Oscar de la Academia. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué voz le voy a poner? Y el mendigo de Lalo Garza que anda por ahí, el director de roblaje me dice, ponle la única voz que nunca le has puesto. Y dije, ¿a chingar cuál? La de hombre, me dijo. Eso es bullying laboral, chicos, no tengo que ver enunciar. Y entonces por eso ya Freezer en su última transformación dice, Es momento de mi venganza. Llegó el momento de mi última transformación. ¿No? Ya como que... Como que tiene fuerza, ¿no? Así fuerte. Bueno, ok. Siete de la mañana y va a sonar esta música porque llega el maestro Freezer a darles clases hoy aquí. Viene la música, de una vez. 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 Desde ellos, miran en las nubes sin fin. Con libertad, pues, sal de sielo azul, de sielo azul, de una vez. Mucho amor te va a sonar esta música. Ya, ya, quítaselas a estos mendigos, ya. Mañana aquí tendría que cantar como Ricardo Silva. Ricardo Silva viene mañana. Mendigos terrícolas. Yo nunca he visto nada más homosexual que un tipo montado en una nubecita blanca. No, esa no es de machos. Ponme la de machos, la que habías puesto primero.